Bueno, esta canción va dedicada a la abuela María y a la abuela Liliana. No, a la tía Liliana. Y a la tía Liliana, que me he equivocado. Que me he equivocado, Leche. El que tiene boca se equivoca, ¿verdad? Venga. Samba, de mi esperanza, amanecida con tu querer. Sueño, sueño del alba, cada vez se muere sin florecer. Sueño, sueño del alba, cada vez se muere sin florecer. Samba, a ti te canto, que mi canto derrama amor. Caricias de tus bañuelos, que van volviendo mi corazón. Caricias de tus bañuelos, que van volviendo mi corazón. Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo que va pasando, como la vida se da ya ya El tiempo que va pasando, y tu cariño será, será El tiempo se va marchando, y tu cariño será, será Y hundido en el horizonte, se apolvareba que el viento va Samba, ya no me dejes, que sin tu canto no puedo estar Samba, ya no me dejes, sin tu canto no puedo estar Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé